¿Sabías que el ojo humano puede distinguir más de un millón de colores diferentes? Esto se debe a que tenemos tres tipos de células fotosensibles en la retina llamadas conos, que son sensibles a las longitudes de onda de la luz roja, verde y azul. Cada tipo de cono puede registrar cerca de 100 tonalidades, y al combinarlas podemos percibir una gran variedad de colores. El cerebro procesa la información que le envían los conos a través del nervio óptico y la traduce en una imagen. El ojo humano puede ver el espectro visible de la luz, que va desde el violeta hasta el rojo. Sin embargo, hay algunos animales que pueden ver más colores que nosotros, como las abejas o los camarones mantis, que tienen más tipos de conos y pueden ver la luz ultravioleta o infrarroja. También hay algunas personas que tienen una condición genética llamada tetracromatismo, que les permite tener un cono extra y ver hasta 100 veces más colores que el resto. La visión del color también puede verse alterada por algunas anomalías como el daltonismo, que impide distinguir entre el rojo y el verde, o la acromatopsia, que implica ver solo en blanco y negro. La visión del color es una capacidad maravillosa que nos ayuda a apreciar la belleza del mundo que nos rodea. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!